Hola equipo de Rakatanga, Pablo, Raúl, Raúl, Pablo, sin olvidarme de Álvaro. Deciros que felicidades por lo que habéis conseguido, felicidades por esta ruta aquí en el Mustang de Nepal, felicidades por cómo habéis escogido el recorrido, y gracias, gracias y gracias por ayudar a hacer felices a la gente que nos guste ir en moto. De verdad, esto no lo digo por decir, lo digo de corazón, la experiencia que hemos vivido hoy ha sido increíble, increíble, tiene nombre, que es Rakatanga Nepal y su equipo, y francamente podéis utilizar este vídeo en las redes, en todas las partes que queráis, porque realmente os lo merecéis. Organizaciones hay muchas, no es fácil, y menos en un país como este, con la infraestructura que tiene, pero poder conseguir hacer vivir lo que hemos sentido hoy en concreto, también es cierto que el tiempo nos ha acompañado muchísimo, no tiene palabras, con lo cual no me queda más que deciros, gracias equipo, seguir así, y mucha salud para todos.